Vamos ajustando a las necesidades de la misma gente, ya sea que si hay alguien que le interesa la medicina tradicional, pues buscamos quiénes son la gente que está en el medio, las más confiables y los ponemos en contacto con ellos, los hacemos ahí en el Calpuli y hacemos otra… además pues agregamos otro tipo de actividad, ya sean conciertos, ya sean otro tipo de conferencias y en fin, puede uno pasarse ahí desde una hora hasta toda una semana si quieren. Ok, bueno, yo creo que sin más preámbulo, bueno si necesitas hacer preámbulo está bien, yo me desafo de la cámara, aquí estoy y cualquier cosa, lo que quieras, lo que se necesite, ¿sale? Le recuerdo, mañana el arquitecto no puede estar, tiene un compromiso personal y me pidió que cambiáramos la hora o la fecha pues para las 12.30 del viernes, justo cuando termina Alejandro el viernes a las 12.30, Alejandro debe terminar 12, 12.10, a las 12.30 inicia, para que no se desesperen, mañana me va a tocar a mí, mañana voy a estar yo a las 10 de la mañana, ahí está el tema que voy a dar, entonces para que no se quede vacío el jueves y que ya se complemente esto, ¿no? Entonces te dejo, Canel, muchas gracias, nos estamos viendo al rato. Ok, pues muchas gracias a ti, bueno pues me presento rápidamente, soy Alejandro Néstor Méndez Rojas, mi primera carrera fue la etnomusicología, que hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí pues hice mucho trabajo de investigación en campo, a través de las comunidades indígenas, por un periodo aproximadamente unos seis años, y eso bueno, además como una de mis actividades principales es hacer música, estar en los escenarios, esa era la etnomusicología, para mí fue un nutriente muy importante, porque como músico necesitaba enriquecer mi actividad, hay gente, hay compañeros que salen de la facultad y se van a estudiar a Europa, va al violín, el piano, la guitarra, en mi caso pues tenía que ver más con la tradición de la música que se transmite oralmente, entonces me fui a las comunidades indígenas a estudiar. Posteriormente pues bueno, al fin apasionado por las tradiciones mexicanas, y como músico pues tenía mucho interés de indagar sobre los aspectos más antiguos de la cultura mexicana, y esto me llevó a la arqueología, entonces pues también hice la carrera de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues ahí pues mi especialidad fue la organología, que es el estudio de los instrumentos musicales de tipo arqueológico. Entonces, con estas dos vertientes del conocimiento, pues hago mi trabajo como músico, en realidad pues no ejerzo ni una ni otra carrera, solamente la aplico más bien al trabajo, junto con mis compañeros, porque como les platico, soy más de escenario. Sin embargo, pues sí somos unos apasionados del conocimiento y tratamos de hacer investigaciones constantemente, en ocasiones nos llaman en algunas excavaciones los arqueólogos, los compañeros arqueólogos, los colegas, y vamos a hacer un levantamiento y sobre todo testificar y pues tratar de dar cuenta de los instrumentos que se encuentran en contexto. Entonces, pues esa prácticamente es mi labor. Y pues bueno, en esta ocasión, pues el arqueólogo Luis Humberto Carlin, colega que estudiamos juntos la carrera, me ha tenido ahí en invitarme para dar esta charla con ustedes, y pues estoy aquí contento, porque pues bueno, encerrados en casa y sin hacer nada, pues esta es una manera de tener unas alternativas, de fugar malos pensamientos, ¿no? Entonces, pues qué bueno que tuve esta invitación, muchísimas gracias al arqueólogo Carlin, y pues a todos ustedes que están aquí acompañándome en esta breve charla, porque bueno, realmente estudiar los instrumentos me ha llevado más de 45 años, junto con mis compañeros, y este, pues es un tema que es muy extenso, y pues vamos a tratar de dar un panorama así muy, muy, pues lo más preciso posible, para que ustedes tengan por lo menos una embarradita de lo que es la música, o lo que fue la música en el pasado, y pues yo voy a mostrar una serie de imágenes que bueno, me van a servir de apoyo para poder reforzar todo este conocimiento que les voy a transmitir. Tengo aquí un poquito de fallas técnicas, sin embargo, bueno, voy a tratar de… Tenech, aquí está apuradísimo resolviéndolas, voy a iniciar con las imágenes, este, a ver, permítanme un segundito, en lo que me voy a quitar tal vez de la pantalla, pero… a ver… Ya se ve tu escritorio, ya se ve la imagen de tu escritorio. Ya está abriendo, ah, muy bien. Bueno, en lo que Tenech aquí me apoya, les digo, también el grupo con el que trabajo se llama Tribu, es un grupo que tenemos 45 años, o más de 45 años trabajando en el escenario, y pues una de las ocupaciones es la investigación, entonces precisamente por eso el hecho de prepararnos como etnomosicólogos o como arqueólogos, son parte de esta labor que venimos haciendo desde… Ya, ya se ve bien. Bueno, aquí me parece que ya están bien las imágenes, hay algunas que están atoradas, por ahí Tenech está tratando de reparar el problema, por lo pronto aquí las que tengo ya me permiten iniciar, entonces bueno, como les decía, Casa del Colibrí, que es una sociedad cooperativa, pues es en donde nosotros estamos tratando de enfocar y concentrar todo el trabajo, es una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada y de capital variable, es donde pues nosotros tratamos de mostrar todo este conocimiento, y como les mencionaba, tenemos un espacio alternativo que son 22 hectáreas, ahí pueden tener muchas actividades recreativas, muchas actividades que tengan que ver sobre todo con el conocimiento, entonces ahí cualquier idea que a ustedes se les ocurra pueden llegar y podemos programar alguna actividad hacia el futuro. Bueno, la conferencia o esta plática se llama La Música en el Mundo Mesoamericano, y para esto pues bueno, yo voy a requerir de dos conceptos que se utilizan en el medio arqueológico, son dos conceptos que son creados por el ser humano, uno es el tiempo, otro es el espacio, el tiempo pues es una idea más relacionada a las cuestiones observacionales, el ser humano se fijó que el estar observando constantemente la naturaleza podía sobre todo aplicar en las cuestiones agrícolas, pues el tiempo y pues de esa manera se fue creando una relación hacia los procesos históricos, de una sociedad y el espacio, esto quisiera así como que lo tengan muy presente, porque vamos a hablar así de dataciones de los instrumentos y vamos a hablar de este concepto que lo tenemos que tener muy presente. Y el otro concepto es el espacio, esto es un lugar, un espacio, un entorno físico, un pedazo de tierra o lo que sea, por muy pequeña que sea o una gran extensión territorial, que en algún momento ocupan los seres humanos para hacer sus actividades. Con estos dos conceptos, pues bueno, nos vamos a regresar el tiempo, hace aproximadamente un millón quinientos mil años, en donde pues las evidencias arqueológicas apuntan que los orígenes del ser humano, de los homínidos, suceden en África, en el este de África, y de ahí empieza a haber pues una gran migración de estos homínidos hacia, a poblar los diferentes espacios físicos en diferentes territorios del planeta. Entonces, con esta imagen podemos ver más o menos con las flechas, cuáles eran así los movimientos que surgían a través del tiempo y más o menos podemos ver hacia, después de África, cómo se desprenden. A ver, aquí con el cursor voy viendo, más o menos aquí está en el este de África, en donde se originan, donde los antecedentes históricos arqueológicos datan con precisión el origen de la cultura homínida. Entonces, de ahí pues vienen procesos migratorios y pues los más conocidos que tenemos hasta la fecha, pues son los que vemos aquí en esta flecha, a través de Beringia, que más o menos sucede por ahí, y viene el poblemente de América más o menos unos 13 mil años, que son los datos que tenemos. Bueno, en este mapa es un poco más clara, ya las rutas y las diferentes teorías, que vemos aquí la roja, que es la de Beringia, aquí hay unas migraciones interoceánicas, unas que parten por Australia y otras sí por esta parte, pero vamos a concentrarnos en lo que sería esta parte roja, que es la de Beringia, que es la más aceptada en el medio. Aquí vemos la gente, bueno, la gente que ha estudiado estas rutas y a quién se deben el estar conscientes de las evidencias que se han encontrado y que atestiguan de alguna manera el que la gente haya tenido estos procesos migratorios. Una de las razones por las que uno puede constatar este tipo de migraciones es los elementos empleados por la gente, sobre todo aquellos elementos que sirven para el sustento, y la lítica es una de ellas, la lítica pues como son materiales que no son perecederos, nos permiten tener un conocimiento claro de procesos históricos, y aquí vemos cómo a través de la lítica... Creo que este fue el sonido, Alejandro. A ver, revisen el sonido, por favor. Ya, ya están en el mesur, esperen un segundito, por favor. Sí, ya está ahí tennos auxiliando a su tío Alex. Es lo malo de las Macintosh, ya ven, les dije, compren Macintosh. Ahorita regresa, no tarda, no tarda. Bueno, les recuerdo que mañana voy a estar a las 10 de la mañana, y el viernes está, este, otra vez Alejandro, y a las 12.30 el arquitecto. Ya están, ya están, ya los vi. Ya los vi otra vez. No hay sonido, no hay sonido, no. No, no te oigo. No, no te oigo. No te oigo. No, no, no se oyen. No. No, no, no. Sí, está bien, está bien. Esperamos. No te preocupes. A ver, ingeniero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, ingeniero? Me quitó mi chamba y usted no puede ahora. ¿Qué pasó? Ah, les recuerdo que mañana también toca, bueno, el viernes tienen, van a tocar los tribus a las 6 de la tarde, ¿qué? 8 de la noche, ¿no? En Facebook, creo, ¿no? A las 8 de la noche, por Facebook, en arroba tribumusica, tribumusica, arroba tribumusica, no, no oigo nada. Nada. Nada, nada. Y eco, la gente tampoco, estoy intentando entrar, pero no me deja, ya se llenaría la sala, no. A ver, ya estamos ahí con Tenoch, él es Tenoch, Méndez, bueno, ya se volvió a salir. Por favor, apagar sus cámaras, quien la tenga prendida, Citlario, no sé quién la tiene prendida, por favor, apáguenla. si no tengo que sacarlos. Ok. Usante, pues. A ver, entonces. Ahorita regresa, Alejandro, no se preocupen, algún problema, sencillo de resolver. Este, recuerden apagar sus micrófonos, sus cámaras, por favor. Si no es cosa de que uno, ya estás, ya estás, ya, ya te oigo. Ahí se escucha. Ya, ya te oigo. Sí. Pero, sí, a ver. Bueno, bueno. A ver, venga. ¿Se escucha? Sí, un poco rasposo, pero sí. Bueno, ya es que yo tengo voz aguardiente, o sea, un poquito. No, pero no es para tanto. No, es que se oye como muy, a ver, déjame, espérame, no, ya sé qué es, a ver, dale, dale. Bueno, bueno, bueno. Sí, ya está, ya está. Perfecto. ¿Está llegando bien? Ya está, perfecto. Vale. Ya todos se escuchan, vean, ya se escucha bien, ya están diciendo por ahí que ya. Bueno, ahí disculpen estas. Ya regresamos. De la tecnología, pero bueno. Gracias, ingeniero, has abusado, por favor. No, pues aquí anda metidazo, y pues gracias a él es que, que he podido resolver estos problemas. Yo creo que yo. se basó mucho en la ayuda de Teno, en el apoyo. Y bueno, ahí los dejo pues, apago cámara. A ver, permítanme un segundito porque tengo aquí todavía atorado. Hay que compartir la pantalla acá. No, no. A ver, a ver, aquí, ahí va, ahorita están. Ah, sí, me dicen sí. No te desesperes, Pérez. No te desesperes, Méndez. Entonces, recuerden, a las 8 en la noche, el viernes, por arroba tribo música. Y el viernes también aquí lo vamos a ver a las 10 de la mañana, y a las 12.30 del arquitecto. Y a mí me toca mañana a las 10 de la mañana. Vamos a hablar de, del proyecto que estamos trabajando acá en, en León. Ahí está, ahí está. Listo. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, perdón, bueno, continuamos. Como les decía, bueno, retomando un poquito como estas rutas migratorias, el ser humano va dejando evidencias, en este caso, la lítica es un buen referente para nosotros, pues, tratar de datar, ¿no? los procesos o estos pasos por los, donde se va estableciendo el ser humano, ¿no? Entonces, vemos aquí en esta ruta roja, cómo hay diferentes líneas, unas van bordeando toda la costa, ¿no? del Pacífico, otras se van hacia todo lo que es la parte terrenal, es el centro de México, y otras se van bordeando, que vienen desde Europa, pero también vienen dejando evidencias. A ver, aguántame tantito, Ale, a ver, quien no, quien no tenga imagen, por favor, salga y vuelva a entrar, eso sucede cuando se sale el expositor, salgan y vuelvan a entrar, por favor, porque acá yo sí lo estoy viendo bien, entonces, quien no tenga imagen, salga y vuelva a entrar, por favor, gracias. A ver, ustedes me van diciendo en el momento que ya pueda continuar. Sí, ya está, ya está. No, es que alguien manda un mensaje, dice que no puede ver, pero es él nada más. Ok. Sigue. Bueno, y aquí pues vemos cómo son estos procesos. Haciendo así como una línea del tiempo, vemos, pues que las evidencias apuntan más o menos entre 20, 30 mil años, de cuando el ser humano pasa por Beríngel, y empieza a haber evidencia en América, en el continente, y pues bueno, vemos aquí en esta línea del tiempo, como algunas culturas como la teotihuacana o tlatilco, pues ya nos van dejando evidencias de otro tipo, sobre todo en la cerámica, que nos permiten tener un referente más actual, o sea, más reciente, de lo que son estos procesos migratorios. Y así nos vamos con esta línea del tiempo, hasta que es la llegada de los europeos en el siglo XVI, en donde pues bueno, obviamente pues el ser humano ya tiene un proceso de desarrollo muy grande. Aquí vamos a ver ahora, concentrarnos a lo que es Mesoamérica, bueno, ya muchos de ustedes sabrán que Mesoamérica es un concepto ideado por los arqueólogos, en que nos permite a nosotros tener como un referente de tiempo, y sobre todo en un espacio físico preciso, y concentrándonos en lo que es nuestra área de trabajo que es Mesoamérica, y bueno, en mi caso, por el estudiar también los instrumentos del norte de México, pues han sido muy valiosas estas aportaciones que se han hecho con respecto a Mesoamérica. Mesoamérica, así como haciendo un repaso generalizado, pues es un área cultural en la cual se comparten actividades culturales de todo tipo, y que los procesos de influencia que se tienen entre los grupos humanos, se van adoptando y van tomando forma, y se van adaptando también a las propias necesidades de los grupos. Aquí vemos en este mapa, que más o menos es Mesoamérica mil años antes de Cristo, en donde vemos que en la costa del Golfo de México, sobre todo en el área de Tabasco, los asentamientos que se tienen evidencias arqueológicas, en donde ya hay una cultura con cierto desarrollo, y también en la parte de Guerrero, que es el número 5, son culturas olmecas. Vemos en este mapa de 500 años, vamos a tomar antes de Cristo, que es un modelo que se ocupa mucho en arqueología, hay quien usa antes del presente, porque hay muchos que no somos creyentes, pero bueno, hay gente que ocupa antes de Cristo como un referente también de tiempo, para poder datar las actividades humanas. Entonces, 500 años antes del presente o antes de Cristo, tenemos ya una cierta ampliación, una expansión de lo que sería esta área cultural de Mesoamérica, unos se van hacia la costa del Golfo, todo lo que sería el estado de Veracruz, Tabasco, y al centro, vamos hacia el altiplano central, la región oaxaqueña y guerrero, como vimos hace rato, y nos vamos hacia la zona maya, entonces vemos como hay un proceso de expansionismo en la cultura, ya 500 años después. A ver, vamos a hacer aquí un ajustito, porque se están agregando más, más, imágenes. Permítanme un segundito. ¿Tu compu está bien eléctrico? Sí. Sí. Gracias. Este, disculpen las fallas, mi computadora está muy lenta el día de hoy y no quiere cargar la conferencia completa. Esperen un momento, por favor. Yo les digo que mejor para qué compran Macintosh, ¿me ven? Un momento, un momento. Si quieren, mándamela, pero bueno, igual me la pueden mandar y yo la pongo acá y me van diciendo y yo la muevo. Sí, podría, ahorita, ahorita. Ojalá ahorita me la dicen si me la mandas y yo acá la pongo. Ya nomás la vamos cambiando, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, vamos a poner algo de música de los tribus. No se nos, no se nos, este, empiecen a desesperar, aguántate a ti. A ver, se la vamos a mandar por correo a Luis y un minuto. Arqueolobo carlin arroba gmail. Arqueolobo carlin arroba gmail. Arqueolobo carlin. Vamos a poner Mishuakali, ¿sale? Dale. Bueno, pues, este, perdón. No, no te preocupes. De última hora. Sirve bueno que les hago el anuncio, el comercial. Vamos a mañana, el día viernes 29, a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, porque, bueno, también tenemos gente que nos, constantemente vamos a California, hay gente que nos sigue en California, entonces también nos han pedido armar este enlace hacia California, Estados Unidos, a las 6 de la tarde, hora de California. California, vamos a dar un concierto en vivo desde casa, de una obra que titulamos Huitzilopochtli, el sol naciente, es una obra de fusión en donde combinamos instrumentos arqueológicos mexicanos, también instrumentos modernos como los pianos, el sintetizador, batería, saxofón, guitarra eléctrica. Es una fusión que, bueno, es muy interesante porque, para empezar, los instrumentos musicales, fueron creados por los seres y, pues, con la intención de expresar ideas. Entonces, no podemos condicionarlos solamente o limitarnos a darle un uso con un cierto modelo o un cierto género musical. En nuestro caso, pues, hemos pensado que estos instrumentos corrieron una suerte, pues, desfavorable, en el siglo XVI, pues, fueron prohibidos por los invasores europeos y, pues, quedaron a merced solamente de estar empotrados en las vitrinas de los museos y a nosotros se nos parecía una cuestión, pues, un tanto injusta porque, pues, es algo que el ser humano ideó para expresarse y estar confinados como ahorita lo estamos todos, pues, se nos hacía un poco… ¿Se escucha? Sí es. Pues, bueno, es esta obra que está… Ahí se oye un poquito, sí. Ahí se oye un poquito. Ahí déjala de fondo, por favor. Entonces, pues, creemos que… Ahí se oye bien, ahí se oye bien. No lo pongas a nada. Me escuché. Aquí comienza la historia. Ahí me escuchan. Actos sonoros recordaremos. Y, bueno, les platicando que, bueno, la idea de nosotros es quitarles esta condición que tienen los instrumentos en los museos de estar ahí empotrados y darles una reincorporación en el mundo de la música actual. Creemos que es tan importante que esté en un escenario un piano, una guitarra, pero también creemos importante que lo esté una ocarina, un huehuetl, un teponashli, porque son medios de expresión humana. Y, pues, ya el uso que le dé cada músico, pues, para expresarse, pues, es con plena libertad, porque para eso fueron hechos, para eso fueron hechos, ¿no? Entonces, nosotros somos de la idea de que es posible mezclar todo este tipo de sonidos, porque además enriquecen el panorama auditivo de las gentes, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados en los modelos eurocentristas de decir, bueno, solamente me gusta la música académica o la música, como se le dice, clásica, mal llamadamente clásica, o me gustan solamente los boleros, o me gustan solamente los corridos, etcétera, ¿no? Entonces, como que uno se pierde un panorama extensísimo de lo que serían las expresiones musicales de los pueblos en todo el mundo. Entonces, nosotros sí creemos que si estos instrumentos arqueológicos fueron diseñados para expresar ideas musicales, pues, es justo que estén en todo tipo de agrupaciones, ¿no? Y así, pues, nosotros nos ha tocado picar piedra, estar en constante ejercicio de la música con estos instrumentos, y nos han llamado a trabajar algunas orquestas, algunos grupos de jazz, algunos grupos de rock, hasta con el Alex Lora, por ejemplo, ahora hacemos rock and roll con estos instrumentos, ¿no? Parece chusco la idea, pero bueno, creo que es como, yo me atrevo a hacer una analogía de la guitarra, por ejemplo, ¿no? La guitarra, pues, su uso, o en manos de Jimi Hendrix cobra una vida, en manos de Andrés Segovia cobra otra vida, y todas son expresiones maravillosas. Entonces, sí creemos que, pues, estos instrumentos, si los incorporamos a la modernidad, si los incorporamos a las nuevas expresiones, podían darnos, pues, placeres auditivos que, pues, nosotros de alguna manera estamos ávidos de conocer, ¿no? O sea, cada ser humano, cada músico que se dedica a crear, pues, puede expresar ideas placenteras para cada… para otros individuos, y pues, nosotros estamos empeñados en fortalecer este tipo de ideas, ¿no? Entonces, por eso la idea de también hacer este tipo de fusión con instrumentos modernos, es un eclecticismo que, pues, bueno, no debemos de perdernos, ¿no? Entonces, ojalá y pudieran conectarse, es pasado mañana, el viernes, a las ocho de la noche, les repito, estamos por Facebook, en Arroba Música Tribu, ahí pueden ver este concierto que se llama, está dedicado a Gutsilo Pozli, que es este mito antiguo del nacimiento del sol, que es muy interesante, ojalá y puedan también consultar alguna bibliografía antes para que, con respecto al nacimiento del sol, este mito antiguo del nacimiento del sol, y, pues, que, pues, tengan un poco de referencia cuando escuchen el concierto, pues, pues, les va a ampliar muchos detalles que se van a hacer con la música, y les van a ampliar un panorama más preciso, y, pues, van a degustar más los sonidos, ¿no? Entonces, ya estamos enviando la carpeta a Luis, porque aquí siguen las fallas, entonces, esperemos, está un poco pesada, va a tardar un poquito, unos minutos más, entonces, mientras, pues, voy a estar tratando de salvar esta plática con, pues, con algunos aspectos. Alex, ¿no podrías tocar un instrumento? Sí, yo, miren, parte de esta conferencia, pues, era esa, la idea era ilustrarla, aquí tengo en una mesa varios instrumentos que nosotros hemos hecho a partir de los originales, les digo, pues, los métodos de la arqueología nos han permitido llegar a precisar y a tratar de hacer reproducciones lo más fiel posible a los originales, esto con el sentido de salvaguardar todos aquellos elementos, hay desafortunadamente en el medio, pues, hay mucha gente que, pues, a través del, pues, ¿cómo se dirá?, del tráfico, ¿no?, de elementos arqueológicos, consiguen instrumentos originales y eso, pues, es una falta, es gravísima, ¿no?, sobre todo para el conocimiento de la gente que nos dedicamos a estudiar los instrumentos. Este, pues, es grave porque, pues, bueno, pues, quitan del, primero se quita del contexto el instrumento y eso hace que se pierda muchísima información de bastante valía, entonces, pues, pues, a los arqueólogos nos cuesta mucho trabajo después tratar de reconstruir la información o todas aquellas historias que se pueden contar a través de los contextos que se van encontrando en las excavaciones ya profesionales. Entonces, hay, la idea de nosotros es sí utilizar reproducciones, los, lo más fiel posible a los originales para, como les decía, salvaguardar los originales y esos que queden como futuros, este, fuentes de información para los investigadores, ¿no? Entonces, nosotros, así, a través de los métodos de la arqueología, pues, podemos conocer todos estos procesos constructivos que son de una obra ingeniosa, de un, o sea, muestran estos talentos de los antiguos mexicanos que tenían un conocimiento amplio sobre lo que sería la acústica o lo que en un lenguaje moderno sería la física acústica o incluso la psicoacústica, que podemos nosotros ya a través de la psicoacústica ver algunos fenómenos auditivos que producen el vasco, la zona maya que se extiende hacia Nicaragua, Salvador, Costa Rica, vemos, este, toda la parte del Pacífico que se va hasta Sinaloa, más o menos es Mesoamérica, pues, de hecho, es como otro país, este, y luego toda la área cultural del norte, que es el norte de México y luego Asisamérica, que está todavía más arriba, ¿no? Pero aquí nos vamos a concentrar sobre todo en aquellos elementos que se han encontrado en esta área cultural que es conocida como Mesoamérica y, pues, bueno, aquí vemos ya con más precisión en esta imagen las diferentes áreas culturales. Yo me voy a ir un poquito más a Matacaballo para no cansarlos, este, porque estas imágenes, bueno, son, sí, aunque son muy ilustrativas, pues, no, este, ya quisiera como más entrar al tema, ¿no? A ver, algo está pasando aquí, a ver, se fue, se brincó mucho. Miren, ya está cargando creo que todo, afortunadamente, miren, ah, qué, qué fortuna la nuestra. No, pues, gracias esta noche aquí por ser de este apoyo, porque yo creo que yo sí me hubiera ahorita echado a correr. Bueno, vamos a entrar a detalle, bueno, ya un poco así con esta embarradita de lo que seguramente muchos de ustedes ya conocen lo que es Mesoamérica y qué es lo que todo este concepto conlleva. Pues, vamos a entrar en materia del por qué nosotros estudiamos y cuáles son todas aquellas fuentes que nos hacen precisar sobre los instrumentos musicales, todas esas fuentes documentales y como la primera, pues, sería la arqueología, ¿no? Entonces, la arqueología nos permite tener un control de los datos muy preciso, yo creo que es una de las fuentes más ricas en datos, porque, bueno, cuando uno hace una excavación, encuentra un contexto, o sea, nosotros le llamamos técnicamente un contexto arqueológico, este sería un contexto de lo que sería parte de una excavación, este es en la ofrenda C3 del Templo Mayor y vemos el nivel 1 de excavación, o sea, nosotros vamos, cuando se está excavando, se van retirando los diferentes sedimentos que van apareciendo y pues van como en una fotografía, van revelando poco a poco los elementos que van apareciendo. Entonces, aquí vemos un contexto arqueológico, vean aquí en el Templo Mayor, curiosamente, se han encontrado muchísimos elementos que tienen que ver con la música, aquí, si ustedes aprecian, vemos aquí una serie de flautas, que todas tienen casi casi la misma forma, vemos otro contexto arqueológico, este es en Jico, en el Estado de México, este nos tocó hacer, fue una de nuestras primeras excavaciones, dirigida por el profesor Luis Gamboa, nuestro maestro, el maestro Luis Gamboa, que seguramente por ahí debe estar atendiendo esta charla, este, sí, miren, ya, quien manda saludos, muchas gracias Luis, pues, apreciamos mucho que estés conectado con nosotros, vemos aquí un cajete, que tienen sus patas, son zonajas, entonces es un elemento también que nosotros estudiamos o analizamos, estos elementos, cuando el arqueólogo, de alguna manera, empieza a reunir todos estos elementos, además quiero decir, como paréntesis, que esta excavación que se hizo fue más bien un rescate, un rescate arqueológico, porque en la zona de Jico, entraron las empresas constructoras de casa, empezaron a hacer un devastamiento, un devastamiento de los sitios que estaban protegidos por el INAH, entonces hubo una llamada de alarma hacia los arqueólogos y pues nos invitaron a hacer este rescate, y pues entonces este rescate lo que se hace es tratar de recuperar todos aquellos elementos, porque estos despiadadamente, pues destruyen todo y uno lo que pueda ir rescatar, pues y documentar, pues es de mucha valía, entonces aquí vemos los elementos que se fueron encontrando en esta zona, algunos de los elementos, se improvisa un lugar en donde van a resguardarse las piezas que van saliendo, aquí vemos a Custodio, que seguramente muchos de mis compañeros que están viendo, se acordaban, está Juan Carlos, que es tan grandote, entonces él era así como el policía, que nadie se meta aquí a sacar cosas, entonces ahí van a, en esta pequeña bodeguita, pues vamos a, se van metiendo los elementos, se van haciendo, tomando los datos, se van extrayendo todo tipo de datos posibles en ese momento, y también en el caso de David, de mi compañera David, que es pues una de sus funciones aquí dentro del grupo, es hacer reproducciones lo más fiel posible a los arqueológicos, como les decía, para tratar de manipularlos y nosotros poder estudiar algunos aspectos, sobre todo acústicos. Entonces, ya después, cuando ya todas las incógnitas que nos hemos planteados, entonces los aplicamos directamente de los originales, pero mientras tanto, pues jugamos con los elementos que nosotros mismos vamos reproduciendo, para así proteger. Aquí vemos, en este lado está el cursor, elemento original, y aquí David está haciendo en cerámica, en barro, está haciendo una copia exacta del elemento, entonces nos vamos así como tratando de extraer la información. Y bueno, así es como encontramos, ya una vez que se limpian algunos de los instrumentos sacados de las excavaciones, ya nos sirven de análisis, aquí podemos ver una flauta, y pues hay mucha información en estos instrumentos. Una flauta, pues inmediatamente alguien que hace música, luego ve las partes que lo remiten a detectar que se trata de un instrumento musical, como es el caso de este, estoy señalando con el cursor que es un tubo, aquí tienen los orificios que son para digitarse, y que son los que cambian la altura del sonido, pero quiero que observen, principalmente nosotros técnicamente a esta parte le llamamos la ventana, que es donde se produce el sonido, en esta ventana, aquí vemos en esta radiografía de la misma imagen, la ventana, pero en esta otra imagen, que es un perfil del elemento, vemos que tiene esta pestañita, la mayoría de las flautas solamente tienen, aquí vemos, a esto le llamamos aeroconducto, aquí es donde se le sopla, aquí viaja el aire por este conducto, se dirige justo a este filo, es donde se produce el sonido, y se reparte, una parte del aire entra, y es donde se produce la vibración, va girando en todo el cuerpo del instrumento, y aquí en lo que son los orificios, es en donde se corta, hagan de cuenta que es una síntesis de un tubo, de una flauta más, digamos, politubular, luego les muestro unos ejemplos, pero aquí el tubo se corta con este orificio, se hace de este tamaño, pero si lo tapo, entonces se prolonga y se hace de este tamaño, y así sucesivamente, hasta tener la longitud total del elemento, pero aquí lo que nos llamó la atención, es esta pestañita, que nosotros le llamamos modificador tímbrico, este modificador tímbrico, pues lo que hace es crear una sensación distinta, yo aquí no sé si me van a alcanzar a ver el elemento, hice un poco a manera de, 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 experimental, lo que sucede con este modificador tímbrico, lo voy a mostrar un poco, esta parte que la hice con cera, es, es, es esta pestañita, pero ahora lo voy a, lo voy a hacer sonar, el sonido de una flauta sin esta, sin este modificador tímbrico, es muy, digamos, muy claro, lo voy a hacer sonar una flauta sin modificador tímbrico, y ahora voy a hacer sonar la flauta que he modificado tímbricamente, no sé si se alcanza a apreciar esta diferencia de sonido, esta, esta modificación, esta alteración que tiene el timbre del instrumento, esto era en algunas zonas, sobre todo el Golfo y en la zona maya, incluso en la zona del occidente de México, pues eran flautas, que permitían tener otro tipo de sensación, voy a hacer una melodía con esto. Y, bueno, hemos encontrado muchos elementos de este tipo, con este tipo de, de modificaciones tímbricas, esta pertenece a la cultura maya, ya les decía, pero vean cómo, además de, de, lo que podemos aprovechar acústicamente del elemento, pues vemos otro tipo de datos que nos llevan a hacer otro tipo de análisis, aquí tengo tres flautas del lado izquierdo, son de diferentes culturas, algunas son del altiplano central y otras son de las culturas del Golfo, todas, si se fijan, tienen un cuerpo semicónico o cono truncado, como le llamaríamos técnicamente, aquí se corta el cono, para hacer precisamente el remate con un detalle, según la cultura que lo haya realizado, un detalle decorativo, eso no altera para nada la cuestión acústica, aquí vemos algunas formas fitomorfas, algunas antropomorfas, algunas homorfas, como podemos apreciar. Si se fijan también, la mayoría de las flautas mexicanas, tienen cuatro orificios para su digitación, esto llamó mucho la atención en los primeros arqueólogos, que no conocían tanto de los aspectos musicales, y al tener los cuatro orificios tapados, nos da un sonido, si yo voy destapando los orificios, aquí tengo un sonido, destapó dos, tres, cuatro, cinco sonidos, entonces me permite, según ese primer análisis que se hacía, cinco sonidos, entonces se declaraba un instrumento pentafónico, cosa que fue muy discutida, y por supuesto, la gente que nos dedicamos a hacer música, y sobre todo los flautistas, encontramos que en una flauta con cuatro orificios, se pueden hacer 17 sonidos, o 17 combinaciones con dedos cruzados, o intensidades de soplo. Nosotros nos tocó la fortuna también de hacer análisis de muchas de las flautas del Templo Mayor, y hicimos un registro muy preciso, y arrojaron los datos de hacer 17 sonidos totalmente distintos uno de otro, entonces eso pues quita totalmente, hecha abajo esta teoría de que la música en el pasado era pentafónica. Su uso, pues desafortunadamente, pues no lo sabemos, todo eso se perdió en el siglo XVI, que más adelante hablaremos de ello. Pero ahora del lado derecho tenemos una flauta múltiple, pero vean la obra ingeniosa, la obra de ingeniería tan maravillosa, tenemos por un lado, el del lado izquierdo, un tubo muy largo que llega hasta aquí, aquí está la ventana, por este lado del extremo hacia abajo, es por donde se sopla, son los canales de insuflación, aquí estamos hablando de tres flautas, este tubo que les mostré que es el más largo, es la flauta grave o bajo, luego esta ventana dirige su sonido hacia una segunda flauta, que su longitud es un tanto similar a la abajo, que empieza desde aquí, que sería el remate de la cabeza, no se aprecia muy bien, es una serpiente enrollada, pero bueno, este sería el remate de la cabeza, entonces que parte de la cabeza, se enrolla, se enrosca, se enrosca, viene hasta acá, y más o menos como justo donde está la cabeza, es donde se corta, se cancela el tubo, y hasta ahí llega la longitud del tubo, entonces, pero nos permite tener una base armónica, aquí en el bajo, si tapamos el orificio que tiene el bajo, prolonga el tubo como habíamos visto, hasta acá, en este caso pues va cortando el tubo, y nos permite tener ya una combinación armónica diferente al tubo grave, y la tercer flauta, que aquí está su ventana, inicia aquí, del lado derecho, y se cancela justo donde termina también la flauta en medio, aquí no se aprecia en esta imagen, pero esta flauta es de la colección de Steinheim, que ustedes pueden ver en el museo, que está justo en lo que era la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está en Tlatelólico, es un edificio de la UNAM, allá fue a parar toda esta colección de Steinheim, que es una de las más extensas sobre instrumentos musicales, los invito a que si tienen por ahí un tiempo, ahora que termine este confinamiento, pues vayan a verla, aquí está consignada esta pieza, y además abajo tiene un orificio más que nos permite tener el control de como una de estas flautas del lado izquierdo, son cuatro, la constante que se da en las flautas melódicas, entonces tenemos un principio acústico muy interesante, porque son la conjunción, lo que en Europa se conoce como el sistema de órgano, que es la conjunción del bajo, la armonía y la melodía al mismo tiempo, ejecutada por un solo músico, entonces esto fue el gran descubrimiento en el siglo XIII en Europa, sin embargo, pues estas piezas datan desde el siglo X, son anteriores al concepto europeo, esto no quiere decir, ni quisiéramos hacer como énfasis en que los pueblos eran más inteligentes que otros, la cultura sí es tan dinámica que va siempre renovándose y hay paralelismos en algunos casos y a veces también hay cosas que, pues no sé, por alguna razón algún tipo de tabú dejan de funcionar y el caso de estas flautas, pues bueno, pues datan de esa temporalidad. Pues bueno, seguimos con las fuentes documentales, la arqueología, lo que nos va ofreciendo, aquí vemos a través de esta flauta que está abajo, que es una flauta que nosotros le llamamos de muelle o de doble diafragma, aquí vemos que esa sería la parte donde sería el canal de insuflación, donde se le sopla, aquí en este dibujo es un poco más esquemático, que sería este mismo, el lugar, el canal de insuflación, aquí se dirige el aire y aquí se cancela un poco, pero tiene un orificio y ese orificio manda hacia un recipiente, digamos, globular, que también tiene un orificio, una ventanita pequeña, el aire entra, una vez que se dirigió, entra y busca una salida por la presión y el único lugar por donde puede salir es el mismo lugar por donde entra, entonces el roce molecular que hay de la entrada y salida del aire hace que se genere un tipo de explosión que se desvía hacia lo que sería una segunda, a otra cámara de amplificación, que sería ya el cuerpo del instrumento y entonces en este caso tenemos aquí, se alcanza a apreciar un poco el orificio que nos permite cambiar la altura del sonido, en este caso sería pues como una flauta, podríamos considerarlo como una flauta por el tubo, más adelante voy a decir qué es la diferencia entre una flauta, un silbato o una ocarina, aquí estamos hablando de una flauta, de muelle, entonces aquí hacemos el cambio de altura del sonido. Este tipo de elementos era muy curioso porque al principio los arqueólogos parecían como que o declaraban que los instrumentos eran mal hechos, como que no estaban con un sonido muy definido, entonces pues sí se creaba una sensación extraña, pero pues era más bien por el eurocentrismo tan inculcado que tenemos ahora con respecto a lo que es la música, de oír solamente sonidos muy definidos de una flauta, de una guitarra, de una melodía, pero cuando oímos sonidos que son causados por obra de una ingeniería acústica, pues esos los desconocemos. Yo aquí tengo un elemento muy parecido que es también maya, es una copia de una flauta maya, que es igual, es una flauta de doble diafragma, pero escuchen el sonido. Es un sonido un tanto, digamos, lo pastoso utilizar este adjetivo, pero eso es lo que determinaba a los arqueólogos, decir, bueno, eran instrumentos no muy bien hechos o no muy bien realizados, pero sin embargo, cuando ya vemos a detalle lo que es la ingeniería, estaban hechos ex profesor, estaban hechos para que sonaran de esa manera, entonces, pues de ahí se quitó esa falsa idea, incluso muchos arqueólogos, algunos arqueólogos consignaron esto como un clarinete maya, porque si se fijan, más o menos de esa sensación, como si fuera un instrumento de una lengüeta batiente, que son los clarinetes, obviamente aquí no había ese tipo de instrumentos, estos fueron traídos por los españoles, pero, pues bueno, tener como referencia acústica esto, pues a algunos arqueólogos les llamaba la atención y lo declararon como un clarinete maya, nada que ver con los clarinetes, pero en fin, continuamos. Aquí tenemos otro instrumento, se trata de un silbato, aquí cuando encontramos en esta imagen, así fue encontrado en el Templo Mayor, esta imagen no nos determina, o sea, inmediatamente no nos remite a un instrumento musical, pareciera un elemento decorativo, etcétera, ¿no? Menos un instrumento musical, pero cuando ya vemos a detalle el instrumento y lo consideramos, vemos aquí en esta radiografía y después vamos a ver el dibujo, vemos como adentro de lo que sería este cuerpo, está confinado un silbato, aquí vemos el canal de insuflación, o sea, nosotros soplaríamos por aquí ergonómicamente para un silbato, para una flauta no es muy cómodo, entonces, sin embargo, cuando uno cancela con los labios toda esta parte de entrada del aire, se dirige el aire hacia este, hacia este canal de insuflación que es el del silbato, ya propiamente dicho, y se dirige aquí al filo o a la ventana del cuerpo del instrumento, y aquí, aquí en el dibujo lo vemos esquemáticamente más claro, vemos aquí el canal de insuflación se dirige al borde o de la ventana donde se produce el sonido, aquí el sonido es donde se pone en vibración y sale ya amplificado, sin embargo, llama mucho la atención por qué razón se ha depositado en este cuerpo y con esta boca tan ancha que no es tan cómoda para ejecutarse este instrumento, por aquí tenía yo creo que uno de estos, voy a mostrarlo, permítanme, me voy a desaparecer de la imagen, aquí está, perdón, aquí, aquí ya está, este es más parecido, es un poco parecido, no es tan bien hecho, fue hecho así, básicamente al bajo, pero es muy parecido al lado, como pueden apreciar aquí, no sé si se alcanza a ver, ahí el lugar por donde se emite el soplo y se alcanza a ver al interior el silbato, cuando vemos por aquí por la cara de la ave, vemos la ventana de lo que sería donde se produce el sonido, entonces ergonómicamente es muy incómodo hacerlo como un silbato, sin embargo, esto me obliga a mí a usar una técnica que se emplea en las trompetas, si yo hago sonar este instrumento nada más plano, ese es el sonido, pero si yo lo toco como una trompeta, como está aquí claramente diseñado el elemento, automáticamente me da un sonido muy, muy distinto, que hace solamente un pato, entonces eso además me remite a una ave que es muy probable que sea esta ave y que parecer se trata de un chichurrui que es el Golfo y a los regiones del altiplano central, también el Tapacamino y nos vamos a la región de Tajín, vemos o oímos sonidos muy parecidos a este. que se trata de esta ave, entonces, si se fijan aquí, pues esta fuente documental que es la arqueología, pues podemos extraer de ello elementos muy, muy importantes para la música, aquí vemos en esta imagen diferentes instrumentos, vemos en la parte superior izquierda una trompeta que está hecha de alabastro que es piedra, vemos, aquí es una reproducción de un teponastri de Madrinalco, del Estado de México, vemos aquí unos cascabeles hechos originalmente en cera y fueron vaciados, vemos otros elementos, aquí vemos otro instrumento del lado, del extremo derecho de abajo, vemos un instrumento también de doble diafragma y del lado izquierdo vemos dos piedras sonoras, hasta antes pues bueno cuando uno estaba en una excavación y encontraba una piedra pues pensaba uno que era de las estructuras o en fin y a veces hasta se llegaban a pegar en los edificios y no, resulta que hay otros elementos que nos permiten constatar el uso de las piedras como un instrumento musical, lo vamos a ver más adelante, quiero que guarden en su memoria esta imagen de las piedras sonoras, vemos sobre todo este desgaste de su uso, el desgaste porque hay huellas aquí, se alcanzan a ver algunas huellas de elaboración en las que fueron quitándole o lasqueando como se llaman en el lenguaje técnico, lasqueando, pero aquí vemos las huellas de uso, esta parte blanca es en donde se le golpeaba al elemento y son lugares en donde el sonido es más claro, entonces en donde está hay más claridad es donde tiene el sonido más claro y seguramente el músico le daba duro y estúpido, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro, a otra de nuestras fuentes documentales que serían los códices, las imágenes de los códices, estas, a ver, un segundito, vamos a ver aquí una. Por precaución vamos a mandar a Luis la conferencia completa para que por aquello del coronavirus no nos vaya a flackear oye Alex, sí, dime, le digo a a tenes que agranden el mouse, ahí en las características del mouse, que lo agranden, que se ve muy pequeño entonces en algunas pantallas se debe perder, hacerlo más y hay hasta de colores después para que lo... Ok, sí, ya en eso. Ahorita que... Ah, sin asunto, sí, mándale ya, ahorita lo recibo acá. ¿Estás? ¿Estás mandando? No, ponle... No, dile que acá donde dice puede ver, dile que también puede editar ahí. Ah, ¿no deja? No, ¿verdad? Bueno, está bien así, entonces. Bueno, ahí está, mandándose. No, 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 más el pabrión. Es por protección para cualquier cosa que se... que este coronavirus nos está... Por apagar sus cámaras si fueran tan amables quien acaba de entrar. ¿Dónde se agranda el mouse, a veces? En donde estén las características del mouse, ahí es donde dice ratón. Exactamente donde dice ratón. Es para activar. Le pido de favor a la persona... ¿A quién entró ahorita? Ah, pues es Tenoch, ya vi. Ya vi, pues es Tenoch, es player de Bacardi. Son uno de nuestros patrocinadores. Sí, ya vi. Es uno de los patrocinadores del hombre hispánico, entonces este... Sí, te metiste a mouse, no. Sí, pero es que es para utilizar un mouse externo. Ah, ya. 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 ¿Qué pasó, mi Alex? Pues aquí, mira, pues igual y si... Hasta me regañaron porque no te dejaba hablar, ya me regañaron. No te dejaba hablar de la música, pero es que fue en el momento que todo se trabó. Bueno, ahí seguimos. Igual, si hasta aquí hay alguna pregunta que quieran que resuelva, pues aprovechamos que están haciendo estos ajustes, podemos irla contestando para hacer más ameno el... No se pudo, ¿verdad? Rato. No, pero ya te vi la... Al rato vemos eso, ¿no? Ya te mandé ahí un mensaje ahorita. Bueno. Ya te dejo. Ah, no alcancé a leer. Ahora ya te hacen una... Natalia, Natalia, gracias por la pregunta. Ahorita me la leen, es que no la alcancé a ver. Dice, ¿es un diferente de la flauta encontrada con la normal? ¿A qué es el... Sí, supongo que la imagen que vimos es la flauta de la serpiente, que es una flauta múltiple, son tres flautas distintas, explicaba que era una flauta grave, una flauta media y una flauta aguda. Voy a hacer sonar una tanto parecida, porque no tengo un ejemplar como tal. esta solamente tiene dos tubos, pero el sonido es un tanto parecido. Me faltaría un sonido muy grave, que es el que se mantiene constante y que da una sensación de pedal. Entonces, a ver, voy a hacer sonar estas, si la alcanzan a ver, ahí, una flauta doble, que es una flauta, como pueden ver, es la flauta de mi lado derecho, es más largo y este es más, más sagudo, el del lado izquierdo es más sagudo. La voy a hacer sonar. La voy a hacer sonar. Aquí estamos escuchando dos sonidos simultáneos y puedo en este caso jugar con melodías de ambas flautas, porque así me lo permite, se fueron diseñadas para crear melodías ambas flautas, pero en el ejemplo que estaba mostrando, que se trata de una serpiente enroscada, eran tres tubos. Entonces, pues es un sonido maravilloso, porque además se adiciona un sonido bordón, un sonido grave y está ejecutado por un solo músico. Entonces, es eso. Ahí, a diferencia de una flauta normal, común y corriente, yo aquí voy a mostrar una diferente. ahí la ausencia de los otros sonidos graves que acompañan, es como el acompañamiento o lo que se conoce como armonía. Entonces, el otro instrumento, el de la flauta, voy a tratar de regresar la imagen para que quede más claro. A ver, es esta. Entonces, esta es la flauta grave, el tubo más grande, vean aquí, parte de la ventana donde se produce el sonido, acá yo le soplo, aquí no se alcanza a apreciar con claridad el canal de insuflación, pero aquí se le sopla, el sonido viaja por aquí, aquí podemos tener una altura de sonido con este orificio de cambiarlo, si yo lo tapo, el tubo se prolonga hasta el final, es muy largo, entonces es un sonido más grave, y si yo destapo este sonido, aquí se hace más alto, más agudo el sonido. Y lo mismo sucedió, explicaba que el sonido de esta flauta, la de en medio, parte de aquí, pero se conecta con el tubo completamente, entonces la longitud del tubo es todo, se pone el aire en vibración y hasta aquí se cancela si yo destapo este orificio, este orificio, entonces hasta aquí se acortaría más bien el tubo, si yo lo tapo se prolongaría hasta el siguiente, si yo tengo destapado este y así sucesivamente. Aquí no se alcanza a apreciar obviamente porque así está el diseño, pero adentro del tubo está cancelado, o sea, ya aquí ya no sale más aire, entonces hasta aquí llegaría aproximadamente. y una tercera flauta sería la del lado derecho que es la cantora que tiene más orificios y que parte de aquí de la ventana y la longitud del tubo es igual hasta aquí donde se cancela con la otra, esa es más o menos la idea, pero el sonido es muy parecido al que acabo de ejecutar con la flauta doble, ¿no? Bueno, espero haya aclarado esa duda. Bueno, continuamos. Tenemos aquí que otra de nuestras fuentes documentales que nos permiten apreciar muchos aspectos de la música o de la creación musical son los códices. Aquí yo tengo bueno, hay muchísimos códices, algunos que fueron encontrados y que son de tipo prehispánico, algunos ya son poshispánicos, pero que fueron elaborados con toda la técnica de los antiguos tlacuilos, de los pintores antiguos. Aquí vemos una lámina, la lámina 34 del códice de 3D en donde vemos una escena musical. Voy a señalar aquí con el cursor a un músico que tiene entre sus piernas un tambor, seguramente era de cerámica, tal vez de madera, aquí vemos el parche, está tocando con una mano el parche del tambor y con la otra mano tiene sujetada una sonaja, una sonaja, entonces aquí tiene, el músico está haciendo una combinación de diferentes sonidos con los dos rítmicos, luego en la parte de abajo vemos a un músico que está ejecutando una flauta, vemos la flauta, aquí están las vírgulas del sonido que salen de la flauta, del lado izquierdo vemos a otro músico, él está tocando un instrumento que se llama kayyum, es de la zona maya si se le han consignado, aquí está el parche, es un tambor, es un parche y tiene dos vasos que están conectados, hasta antes se pensaba que era un tambor de agua pero les explico que no, si uno, como las pieles en la mayoría de los tambores en el mundo son montadas de piel cruda, están muy expuestos, son muy susceptibles a los cambios de humedad o temperaturas, entonces esto hace que una vez que la piel se seca y si hay un ambiente muy húmedo, entonces el parche suele hacerse muy flácido y deja de sonar, entonces pues si uno deposita aquí agua, se convierte toda esta zona en un ambiente húmedo y dejaría de sonar con calidad el sonido por lo menos, entonces es una falsa apreciación de algún, tal vez algunos investigadores ahí que no conocían a la perfección este tipo de elementos porque hay otros elementos que son unos silbatos que también son de dos cámaras o dos vasos y que eso a eso sí se les deposita el agua porque el agua acciona al inclinarse acciona un silbato que ya veremos creo que tengo ahí en algunas imágenes algunos silbatos de este tipo y que pues hacían pensar que también el tambor pudiera vertirse el agua en uno de los recipientes pero no es así este solamente es una cámara de resonancia o de amplificación que ayuda aquí sí se altera el sonido porque ayuda sobre todo a enfatizar los sonidos muy graves y a tener un control de la altura del sonido en esta parte de la salida del aire en la que estoy señalando que es donde salen precisamente las sonidas de la vírgula uno el ejecutante creo que aquí tengo yo un tambor voy a bajarlo me voy a desaparecer de la imagen permítanme aquí lo tengo no sé si alcanza a ver todo completo pero no es igual al que se ve en la imagen pero es también maya este tipo maya vean aquí está la piel y aquí sería la altura del sonido si esto fuera un tambor como aquel estaría conectado con otra parte de cerámica y otro recipiente muy parecido a este que me permitiría sin embargo aquí tengo la salida del aire del sonido y vean como se puede a ver si se alcanza a ver no se sale delema como puedo yo modificar la altura del sonido no se alcanza no se alcanza a apreciar con la mano con la mano el músico pero bueno él tiene la posibilidad de controlar la altura del sonido en eso nosotros yo en particular hice una recreación nada más que no no he encontrado un horno de tal magnitud si se fijan con respecto al músico el tamaño del instrumento es más o menos como el que acabo de mostrar pero con dos copas diferentes es muy grande y eso lo hace muy atractivo para poderse ejecutar acá arriba de este músico vemos a otro que aquí le falta su cabeza probablemente bueno hay quien ha mencionado que es la cabeza del individuo que está aquí abajo y al cual se le está haciendo la ceremonia ok sí entonces aquí tenemos él tiene en sus manos un instrumento que es de madera que se le ha conocido como cuau chica huaste cuau es el término que puede ser de águila pero también se le da a la madera lingüísticamente es una sonaja de madera es un bastón sonaja que se utiliza mucho por los graniceros que vemos aquí en esta imagen este conjunto instrumental que seguramente se tratara de una ceremonia fúnebre entonces bueno vemos aquí otra imagen del Códice Vindibunensis que es vemos a Xolot tocando una trompeta de caracol pero además está ataviado con otros elementos que serían cascabeles de oro aquí está bien señalado y así vemos como las imágenes de los códices además de de ver algunos otros aspectos por ejemplo este es un Códice Durán una lámina donde vemos cómo fueron los músicos fueron atacados porque ellos de alguna manera tenían que ver con las estrategias militares se sabe que la música se ha utilizado para dar indicaciones de estrategias de combate entonces pues obviamente los españoles también lo hacían y pues a los primeros que atacaban eran a los músicos les quitaban las manos los mataban esta imagen muy dramática bueno aquí vemos una danza en donde pues vemos al tocador del huehueto un tocador de Teponastli y bueno pues hasta aquí quisiera como tratar de resolver algunas de las preguntas que a ustedes se les haya ocurrido igual para que ustedes también interactúen con algunas inquietudes que les hayan surgido hay mucho más imágenes bueno desafortunadamente ahorita el tiempo nos está ganando y pues los problemas técnicos no nos fueron tan favorables pero bueno ya el jueves nos desquitamos sin falta no es el viernes también el viernes igual a la misma hora nos desquitamos sin falta vamos a tener todo este tiempo para resolverlos entonces pues ahí las podemos ampliar no quisiera tampoco ampliarme mucho porque bueno hay más están programadas más actividades entonces quisiera ocupar este tiempo para resolver las dudas que hayan surgido hasta el momento y pues aquí estoy para para contestarlas sí Alex igual le decía a TENES que si quieres ya quitar las imágenes que no me ha llegado a mí tampoco el documento quítalas y pues te puedes ejecutar algunos instrumentos de mientras o sea hacia algunos poquitos que te vayan haciendo preguntas mientras para que sí sí bueno ya no me ha llegado acá el el documento todavía yo lo voy a aprovechar un poco para lo que les explicaba de diferenciar entre una flauta una ocarina y un silbato que hay mucha gente que tiene todavía sus dudas bueno la tesis de grado la que hice junto con mi compañero Agustín Pimentel este fue enfocada principalmente en los aspectos organológicos y pues ojalá puedan consultarla y si no pues bueno yo voy a tratar de que me dejen sus correos y voy a reenviarles una copia para los interesados y es una tipología de lo que serían los instrumentos musicales de Mesoamérica y el norte de México aquí vemos aspectos técnicos de tipo organológicos físico-acústico perdón en donde pues vemos a detalle este todos estos procesos y cambios que han sufrido los instrumentos a través del tiempo entonces bueno voy a diferenciar ahora lo que sería una flauta de una ocarina y de un silbato voy a empezar con el silbato porque es el más claro el que nos va a servir como base para diferenciar los otros dos un silbato puede ser globular o tubular como un globito sería el caso de este o más claro de esta ocarina como un globo o como un tubo sería globular y tubular entonces ambos tienen la posibilidad de ser silbatos siempre y cuando su característica principal es que produzca un solo sonido o sea que no tengan ningún otro elemento para cambiar la altura del sonido y así encontramos elementos muy grandes o muy pequeños tanto tubulares o globulares que solamente producen un solo sonido y a estos nosotros técnicamente los consignamos como silbatos cuando uno de estos dos cuerpos se les hace un orificio para cambiar la altura del sonido en el caso de los globulares se les consigna como ocarinas y aquí ya lo diferenciamos de las flautas cuando es un tubo es una flauta ambos partieron de un silbato pero ya si se le ha adicionado con un solo sonido más que produzca entonces estamos hablando de esta diferencia ocarina en el caso de los globulares y flautas en el caso de los tubulares es así de fácil y de sencillo diferenciar estos elementos entonces yo voy aquí a sonar rápidamente un silbato que solamente da un solo sonido en este caso es un silbato tubular está hecho de un madera un tubito de madera hueca y solamente tiene un sonido si yo a este aquí tengo un silbato y una flauta no se alcanza a apreciar bien lo voy acercando de este lado sería el silbato y aquí tenemos una flauta transversa transversa ahí se alcanza a ver la ventana donde se produce el sonido aquí también la ventana del silbato este elemento es muy común en el altiplano central se han encontrado muchos ejemplares y están consignados en varios museos de la ciudad de México e incluso en algunos otros lugares y quiero que escuchen el fenómeno porque fue bueno esta es una flauta tula porque estábamos hablando de lo mismo ya tiene el cambio del registro aquí podemos ver el cambio del registro de la altura de la flauta este me permite tener el control de la altura del sonido voy a hacer sonar solamente la flauta ahí estoy sonando solamente la flauta y aquí voy a sonar solamente el silbato este no tiene ninguna posibilidad de cambio de registro entonces es un silbato y una flauta tubular son miniaturas y lo curioso de estos es que nos permiten a nosotros apreciar un fenómeno acústico que nosotros técnicamente conocemos como batimiento el batimiento es la la emisión de dos sonidos muy parecidos se son sonados simultáneamente pero hacen o provocan una una frecuencia auditiva virtual digámoslo así esa solamente la puede registrar el oído hasta antes de la aparición de las computadoras no había ningún aparato que podría registrar el batimiento la computadora ya nos permite tener ese registro sobre todo la forma de su onda sonora voy a hacer sonar las dos simultáneamente que producen el batimiento no sé si se alcanza a escuchar allá ese cambio esa saturación que sucede en el cerebro que permite un paneo de un lado a otro del sonido y eso era muy común en este tipo de instrumentos y el batimiento fue utilizado como estrategia militar se habla de algunas crónicas en algunas crónicas se encuentra de cómo los soldados o los militares de las órdenes militares antiguas los caballeros águilas o los jaguar utilizaban el batimiento en los músicos para dar estrategias de guerra y pues poder pues combatir al enemigo entonces hay algunas preguntas por ahí ya que cayeron vamos a ver bueno hay varios por ejemplo conocemos las piedras sonoras desafortunadamente las piedras sonoras fueron encontradas fuera de contexto se saben solamente que provienen de la región del bajío en este caso sería Harald de Progreso tuvimos la oportunidad les recuerdo a ver si guardaron en su memoria la imagen de aquellas dos piedras que les mostré son esas dos piedras que fueron encontradas por los saqueadores nos dejaron mostrar tomar la fotografía y hacer un registro de ellas pues bueno la música es así o sea hay la datación al estar fuera del contexto pues ya es no no es posible realizarlas porque no conocemos otros elementos que nos pudieran permitir datar las piezas sin embargo pues bueno el uso de las piedras y nosotros hacemos un poco de analogía lo que sería el cuerpo y algunos elementos como la zonaja como las piedras vemos dosadas en muchos de las de las sitios arqueológicos sobre todo el bajío afuera o más bien a las entradas de lo que serían los edificios vemos megalitófonos son piedras muy grandes en donde todavía se alcanzan a apreciar las huellas de uso si uno con una roca más grande golpea aquel elemento suena como una campana y pues seguramente se daban avisos si todavía están las huellas de uso son muy profundos en unas imágenes que vamos a ver el próximo en la segunda parte de esta charla les voy a mostrar esas huellas de uso y les voy a mostrar los litófonos bueno el cuerpo humano pues siempre se ha ocupado como se sabe que se ha ocupado como un instrumento musical algunas culturas aquí de sobre todo la región del occidente de México como los birrarica los eris mayos huarquíos también del norte de México utilizan el cuerpo humano como instrumento musical hay algunas de la cerámica retrato que también vamos a ver en esta otra segunda parte que son serían algunas son del clásico estamos hablando más o menos del 600 después de Cristo hacia adelante que datan estas piezas en donde nos muestran actividades donde el cuerpo humano se emplea como elemento musical las piedras pues algunas imágenes votivas que también vamos a ver en la segunda parte que se han encontrado sobre todo en aquellas ofrendas del templo mayor nos dan como testimonio de uso de estos instrumentos bueno obviamente el canto es como un elemento que se ha empleado y que ha acompañado al ser humano desde prácticamente sus orígenes no sé si quiero contestar la pregunta pero bueno vamos a pasar a una más ¿encontraron claustro de manera? Desafortunadamente no o sea como les decía la arqueología nos permite tener control de los datos de aquellos instrumentos dentro de aquellos elementos que no son perecederos obviamente la madera el carrizo el bambuto son elementos perecederos y no subsisten a las inclemencias del tiempo se sabe por las imágenes o las imágenes retrato que vamos a ver más adelante o se considera que son elementos hechos con madera o con cerámica que pues fueron usadas y es muy seguro que yo mostraba también al inicio con este modificador tímbrico esta es una flauta de carrizo es muy frágil entonces esto no resiste al tiempo si se queda al intemperie el sol devasta todo lo desintegra y lo vuelve a la tierra así pasa con muchos elementos que son perecederos hay algunas trompetas que son hechas de vegetales y que se van enredando se van enredando hasta formar una trompeta de líquenes entonces obviamente todos estos materiales no subsisten al tiempo otra pregunta por favor ¿está estudiando el significado de la cifra 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 la pongo de un color me está indicando un estado de ánimo probablemente si fuera rojo un estado de ánimo encolerizado digamoslo así o enchilado como se dice si yo le pongo unas flores quiere decir que se trata de una habla poética esos son los datos que arrojan estos estudios y es muy interesante porque a partir de estos estudios nosotros hemos podido tratar de descifrar algunas codificaciones que aparecen en algunos algunas imágenes del lenguaje o de la forma de escritura de los antiguos mexicanos obviamente sabemos que la grafía latina fue aplicada en el siglo XVI pero los códices o los amostris como se debería de decir que son estos biombos donde vemos los sistemas de escritura antigua que era a través de imágenes vemos estas vírgolas de sonido saliendo de los instrumentos como mostramos en el DDD Dresde que le mostré esta imagen del DDD Dresde y si recuerdan más adelante vamos a ver voy a tratar de incluir una imagen de este estudio de las vírgolas para que tengan más claridad sobre el sonido por ejemplo en el Wawetle Malinalco están los danzantes y salen las vírgolas de las semillas o de estos sonajas que tienen en sus tobillos y salen las vírgolas así como las del habla las de una flauta las de un tambor etcétera entonces si es muy interesante como se pueden apreciar a través de las formas algunos del sonido nosotros mismos hemos hecho estudios sobre la greca pero no nada más para hacerlo para emplearlo como un elemento auditivo sino más bien rítmico un modelo rítmico que nos permite crear ciertas rítmicas a partir de las formas de la greca entonces es muy interesante jugar con estos elementos obviamente son elementos especulativos que pues no podríamos nosotros precisar que fueran medios para comunicarse o pueden ser medios de transmisión de conocimiento eso es nada más una especulación otra pregunta bueno el silbato de doble diafragma se han encontrado obviamente en algunos entierros en Tlatelolco se encontraron varios ejemplares en una osamenta que portaba probablemente era el músico el sacerdote que estaríamos hablando de la misma persona este elemento es muy interesante porque bueno hay por ahí a un colega arqueólogo alemán se le ocurrió decir que era el silbato de la muerte porque estaba asociado con una osamenta pero realmente nosotros pensamos que no es así o sea el elemento no podíamos nosotros consignarlo de tal manera porque si no entonces a todos los platos tendríamos que llamarlos el plato de la muerte o el caracol de la muerte o la flauta de la muerte no es así tan sencillo si el elemento estaba se sabe que probablemente tenga una conexión con más bien con el origen de la vida porque es el elemento del soplo divino que da Quetzalcóatl si ustedes recuerdan aquellas fuentes en donde se menciona cómo fue creado el ser humano los más iguales de que formamos esta era es a través de un soplo divino y pues es muy probable que esta este elemento haya sido uno de los que se haya consignado o se haya pensado fuera un elemento que creara este soplo divino de manera virtual o sea que nos pudiéramos tener control de ellos pero así como este pues bueno cuando ya hacemos un estudio más preciso del sonido de cada uno de estos elementos podemos ver que más bien se trata de tener un control de lo que sería la sonósfera de algún sitio en la sonósfera nosotros al estar comparando los diferentes sonidos vemos que los silbatos las flautas las ocarinas podemos hacer recreaciones de selvas en fin de algunos lugares yo voy a sonar por ejemplo esto inmediatamente me remite a una ave no sé cuál sería la especie pero hay muchas aves que producen este sonido lo mismo podría ser con una ocarina de ese tipo ahora por ejemplo un elemento la flauta de la que me están haciendo la pregunta o el silbato que sería en este caso que le contiene como de la muerte produce muchos sonidos yo voy a hacer uno que ustedes claramente van a identificar con una sonósfera es el viento entonces hay algunas imágenes de estos elementos que tienen cocinado a Hecate por ejemplo entonces de ahí que pues nosotros más bien creemos que es tener control del sonido de la sonósfera la sonósfera nosotros así le llamamos es este sonido nosotros los seres humanos tenemos la necesidad de codificar todos aquellos elementos auditivos o visuales o del tacto todos nuestros sentidos les damos un significado entonces cuando yo cierro los ojos y oigo pasar una motocicleta no necesito ver ya el sonido lo tengo codificado en mi pensamiento en mi cerebro de tal manera que yo sin verla sé que se trata de una motocicleta puedo diferenciarla de un automóvil de un camión de carga o de un aeroplano de un helicóptero cada uno de esos sonidos crean una sonósfera especial a una temporalidad diferente todos estos instrumentos seguramente nos están mostrando una sonósfera de una temporalidad de más de 500 años y por ello podemos ver un ambiente de selvas o un ambiente de en fin incluso de por ejemplo unas cigarras yo voy a sonar este o sea me están dando un elemento de algún insecto de un animal o veo este por ejemplo este otro esto no es una rana es un bivalvo que es corrugado y me permite crear ese sonido así muchos de estos instrumentos yo no puedo crear o puedo consignar este elemento como el el bivalvo de la rana no puedo llamarlo así o porque tenga decorado de muerte sea el silbato de la muerte eso yo desde mi punto de vista creo que es un tanto arriesgado sin embargo bueno hay por alguna razón se quedó consignado así y se popularizó mucho el silbato de la muerte pero bueno hay otros otras razones por las cuales nosotros podemos determinar que no es así de fácil no sé si hay otra pregunta dice Judith agradezco tu participación te felicito por seguir en este camino tan maravilloso a lo de tarde y la pregunta ¿se podría determinar si algún grupo poseía más afición con la música en comparación a lo que bueno gracias por tu comentario Judith mira la música pues como decíamos siempre va acompañando al ser humano y si hacemos una analogía con la actualidad es lo mismo o sea había música para todo tipo de momentos había música cuando un ser nacía había música cuando este ser cumplía cierta edad aquí podríamos hacer esta comparación cuando una gente sobre todo en las mujeres se hace un festejo de 15 años cuando se casa cuando incluso cuando se muere hay varios momentos en que la música tiene una función distinta o hace presencia lo mismo pues en la antigüedad había seguramente algunos lugares en donde la música se utilizaba como esparcimiento que ahora les llamamos antros o algo así pero seguramente eso es lo mismo el ser humano siempre va a tener esa necesidad de gozar con los sonidos y le va a dar un uso dependiendo de su necesidad entonces con esto quiero decir que pues si la música puede el ser humano puede tener preferencia por cualquier tipo de música en la antigüedad seguramente había géneros como ahora lo vemos que hay corridos que hay baladas que hay rock and roll que hay música pop etcétera hay muchísimos géneros musicales y cual más riquísimo en ideas y no podemos decir cuál es mejor porque eso es creado por el ser humano y todos tenemos esa necesidad de expresarnos entonces si lo que hace rico es eso o sea que el mismo ser humano crea miles y miles de formas miles y miles de géneros seguramente los antiguos pobladores de estas tierras tenían esa misma visión y había muchos atrevimientos se sabe de que hay instituciones que vamos a ver también la próxima conferencia instituciones educativas en donde se estudiaba profesionalmente la música entonces de que era profesional de que existía la música para poderla hacer de una manera técnica con ciertas técnicas o modelos lo había todo eso se perdió desafortunadamente pero sí existía así no sé si hay alguna otra pregunta bueno eso lo vamos a ver en la segunda parte pero te adelanto algo sobre los instrumentos de cuerda no se sabe por qué razón siendo los antiguos mexicanos gente tan tan sabia y que tenían un control muy preciso de lo que sería lo que modernamente se conoce como la acústica o la física acústica ¿por qué razón no aprovecharon las cuerdas como un elemento musical? se sabe solamente de algunos lugares o sea de zonas etnográficas de algunos sitios donde hay grupos indígenas del uso de estos instrumentos como serían los coras los tepehuanos que tienen un arco musical maravilloso voy a mostrar algunas algunas imágenes en el siguiente la siguiente charla pero no tuvieron un desarrollo como en otras culturas como en Europa por ejemplo que a partir de en todas las culturas en donde se ha utilizado el arco para la cacería como medio de sustento tuvieron un desarrollo por ejemplo en todo lo que sería Europa pues las cuerdas tuvieron un desarrollo impresionante aquí todos los aerófonos o todos los instrumentos de viento tuvieron un desarrollo impresionante lo vimos tan solo con esta imagen de la flauta múltiple de serpiente y el sonido que vimos o apreciamos en la flauta doble así como eso pues el tabú alguna razón no sabemos todavía por qué razón las cuerdas no tuvieron ese beneficio pero los elementos que etnográficos son bastante cercanos vemos el chapareque allá en Chihuahua el arco tepehuano ya les mencionaba algunos arcos que se hacía un hoyo en el suelo en el piso un hoyo profundo y se ponía una cuerda en las partes altas una cuerda de mecate se ponía un bastón a manera de bastidor y entonces este puente que se hacía se golpeaba con otro palillo más grande o más que producía el sonido y se producía un sonido muy grave así como un tambor esas son las referencias que tenemos pero son etnográficas y desafortunadamente no hay imágenes gráficas o en códices o menciones quizás el único la única mención que se hace en el siglo XVI en algunos de los diccionarios que aparecieron en ese momento del contacto es donde se conoce o se refiere al cordófono como tlahuitol es un término náhuatl y hace referencia de un de un arco musical es lo más cercano que tenemos así es bueno pues sí vamos a ver también en la próxima sesión como pues hay modelos interdisciplinarios que nosotros tenemos que apoyarnos para dar cuenta de todos los procesos evolutivos de la música la etnomusicología obviamente cumple una función muy importante para el estudio de los instrumentos arqueológicos porque bueno fueron creados por grupos humanos que desafortunadamente ya desaparecieron y no hay una continuidad al respecto pero sí podemos encontrar algunos elementos todavía vivos en algunas culturas actuales vamos a mostrar incluso las voy a conseguir unos ejemplos del que hice de Baja California de los tepehuanes de los mayas que todavía conservan lo que podríamos especular fuera esas reminiscencias antiguas de la música que se salen fuera de los cánones europeos y que pudiéramos decir que son aquellas reminiscencias antiguas o prehispánicas eso se los voy a mostrar en la siguiente sesión sí claro pues muchas gracias bueno pues como les decía afortunadamente el estar en contacto con los instrumentos me ha permitido también pues abrir puertas creo y como les explicaba en un momento que estos bueno bueno me escuchan esos instrumentos pues deben de estar en los escenarios deben de estar en cualquier medio donde la gente ¿por qué? porque hasta antes la gente no ponía atención de que en México tuviéramos una riqueza cultural musical muy buena entonces aquí ya lo estamos viendo en esta charla que bueno de entrada la ingeniería acústica era maravillosa y nos permiten tener sonidos que podemos emplear en este momento para expresarnos y qué bueno que se den en medio de diferentes géneros así como en el caso de Molotov pues bueno fui invitado precisamente por eso porque Molotov muchos lo conocen es una banda así rock and roll así muy explosiva y que pues ellos tienen un público masivo que que pues de alguna manera son tienen un control del público maravilloso entonces el penetrar hacia un público masivo y que la gente conozca estos instrumentos para mí ha sido muy buena fortuna que a través de esta agrupación maravillosa pues pues mucha gente conozca los instrumentos arqueológicos y pues Silvia Masi pues fue la la productora de un de uno de sus proyectos actuales de Molotov que es este Lomplog que es instrumentos electrónicos con acústicos y aquí pues me invitaron a tocar unas piedras y pues además cuando fui sonando algunos de otros sonidos de estos sonidos maravillosos pues se fueron integrando a estos sonidos explosivos de Molotov y fue una riqueza padrísima entonces pues yo agradezco de entrada el que se me haya invitado así como también otras agrupaciones ya sean orquestas grupos de jazz y eso pero con Molotov pues tengo mucho aprecio por todos los compañeros que son además excelentes músicos yo diría Alex yo siempre pensé de esa invitación que más bien les hiciste un favor a los Molotov bueno pues ese encuentro de esa riqueza tú haces crecer o decrecer el trabajo eso no podemos apreciarlo eso solamente lo determina la gente pues que bueno que tienes esa apreciación hacia mí te lo agradezco y pues seguramente pues yo también he aprendido mucho de ellos o sea esta relación acústica o sea cuando estás en el escenario con tanta gente pues te prende tanto que al instrumento además hazle más tu tu emoción y pues saca sonidos que jamás antes hayas explorado entonces es padre tener este reto es padre tenerlo y pues eso es lo que por lo menos desde mi punto de vista lo agradezco que se dé en estos ambientes es que no veo bien bueno pues es que la apreciación que se tiene sobre sobre la música obviamente cuando nosotros estudiamos los contextos por eso es de mucha importancia conservar los instrumentos en su contexto o cualquier elemento arqueológico porque además quiero así como a manera de paréntesis decirles que hay toda una legislación al respecto que yo creo que si todos la conociéramos desafortunadamente esto solamente se queda en el medio académico pues evitaríamos ese saqueo evitaríamos esta mala pues mala información de que abajo de la tierra hay muchos tesoros y que pues uno se convierte en saqueador de la noche a la mañana y piensa que encontró el oro maravilloso de su vida y empieza a traficar con los elementos arqueológicos pues eso es falso porque fuera de eso pues lo único que se está haciendo es desintegrar la información que está oculta o que está enterrada o en esos escombros que quedaron y que para los investigadores es una manera de reconstruir la cultura antigua que fue devastada en el siglo XVI entonces yo sí creo que pues los españoles tuvieron esa mala fortuna los españoles de ese momento aclaro no estoy hablando en general los españoles de ese momento pues tenían una visión de expansionismo una visión de invasión entonces destruyeron ellos y nos impusieron sus costumbres su religión su idioma etcétera pero nos quitaron pues un legado ancestral maravilloso que nos ha costado mucho trabajo tratar de recuperarlo y que además es créanme es un placer así enorme en cada una de las líneas de investigación si uno explora en la medicina si uno explora en la arquitectura en nuestro caso en la música en la danza etcétera en el arte en general vemos ramas del conocimiento muy profundos y que son dignas de apreciarse y de explorarse y de adecuarse a nuestras vidas eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente porque sí creo en que podemos ser gentes diferentes podemos enriquecernos del pasado muchísimo y sobre todo ese pasado que ha quedado devastado ha quedado oculto desafortunadamente pues algunos gobiernos aquí pues no ha habido ese apoyo tan sincero tan declarado incluso ha habido en el caso y si me atrevo a decirla ayer también en el caso del señor Fox que de plano quiso desaparecer la cultura indígena del mapa le cortó hasta el escudo nacional las partes que tienen que ver con la arqueología entonces eso eso nos deja ver cómo cómo hay esta pues ese rechazo de algunas gentes de tratar de volver al pasado pero no es volver al pasado es recuperar del pasado lo que nos conviene lo que podemos aprovechar y que es una riqueza maravillosa y que pues realmente pues bueno nos convertirían seres diferentes simplemente que trata de recuperar de este pasado México es un país rico en tradiciones rico en cultura y que bueno ahí está todo esto que vemos en los museos es una riqueza impresionante y eso que estamos viendo es prácticamente la basura lo que ya quedó lo que sobrevivió entonces si volteamos la cara hacia el pasado créanmelo no es algo que es es malo es algo que podemos aprovechar ¿el uso de los instrumentos era exclusivo para los hombres? no el uso de los instrumentos musicales no era exclusivo de los hombres desafortunadamente en las imágenes aparecen más figuras de hombres pero bueno hay algunas imágenes en donde se ven consignadas las mujeres tocando las caparazones de tortuga pero este si bueno yo creo que en ese sentido tal vez si había un poco de una exclusión simplemente de que por alguna razón se dio así pero si la mujer cumplió un papel también muy importante en las ceremonias musicales y afortunadamente en la primera excavación que les mencionaba acá que tuve acá en Valle de Chalco en Jico me tocó encontrar o nos tocó encontrar a una mujer a una mujer músico y vimos todos los elementos de ella todos los elementos de tejido sus malacates sus agujas sus collares etcétera pero además encontramos sus distintivos que se lo llegó al el distintivo de los músicos que veremos en la próxima sesión y la tortuga con sus astas de venado para ejecutarse entonces la mujer si vimos la osamenta era de una mujer y pues es es agradable encontrarse con ese tipo de cosas circunstancias ¿existe la música prehispánica? Jorge Reyes fue uno de los grandes de la música prehispánica y trató de crearla por sí mismo con los eventos que hasta ahora se conoce que hasta ahorita se conoce ¿qué es el fin? bueno no existe la música prehispánica bueno existió o sea no podemos hasta el momento no hay una codificación para que nos pudiera remitir a interpretar obras de músicos de aquella temporalidad desafortunadamente lo que tenemos es lo que estamos viendo ahora acercarnos un poco a tratar de descifrar lo que sería el panorama de los sonidos y nosotros jugar con ellos y hacer recreaciones modernas es lo que hacemos nosotros como tribu yo conocí a Jorge Reyes él fue mi alumno fue nuestro alumno de tribu desafortunadamente él ya falleció él pues tuvo la fortuna de estar en un medio en el cual le permitía tener acceso a otros públicos y popularizó muchos de los instrumentos arqueológicos pero él los contextualizaba más con con samplers y eso que es válido digo es válido y qué bueno que pudo él llegar a un público masivo también este tuvo una labor importante y pues bueno hasta el momento lo único que puedo decir es que nosotros como investigadores digo tenemos 45 años en el medio hay gente que solamente utiliza los instrumentos para expresarse pero no los investiga no los fabrica solamente los ejecuta hay quien nada más los investiga pero no son músicos hay quien los elabora pero tampoco son músicos ni son investigadores nosotros como tribu pues nos hemos precisamente por eso hablaba desde el principio creemos de mucha importancia dar testimonio de estos de esta de esta área del conocimiento que entre mejor la podamos precisar pues sería pues más confiable o sea yo no para mí sería muy fácil sacarme de la manga aspectos y hablarles de un de una flauta de un de un elemento que pudiera curar etcétera etcétera ayudar a algunos pases mágicos y a ustedes someterlos a un estado de ánimo diferente y si los convenzo me seguirían etcétera etcétera pero no es así o sea no si creemos que muchos de estos sonidos fueron diseñados incluso para tener control de algunas porque producen alteraciones o estados alternativos de conciencia que tenían control de una aplicación dentro de la de la medicina o de la del comportamiento psíquico de los seres no lo sabemos hacer no lo sabemos utilizar porque no hemos llegado a ese a ese a ese conocimiento pero es muy probable por todo lo que el panorama nos presenta que muchos de estos instrumentos pues si tengan esa posibilidad de hacer o de aplicarse en algunas actividades médicas incluso nosotros hemos tenido mucha la experiencia con gente del público que se acerca a nosotros seguidores que hemos tenido en Nueva York en otras partes del mundo en donde nos siguen y nos siguen y nos siguen todavía hasta vienen acá a México a consultarnos porque dicen que se juran con nuestra música y nosotros somos muy sinceros muy honestos decimos no, no lo hacemos por esto pero si tú sientes eso pues que bueno adelante o sea utilizo a lo como tal y etcétera entonces si en este caso pues si creemos que es necesario ser muy conscientes de lo que se está haciendo ser muy claros ser muy honestos sin tratar de ir o tener pretensiones de otro tipo que una pudiera sacarse de la manga entonces en ese sentido pues toda la gente que pues utilizamos los instrumentos arqueológicos para expresarnos solamente estamos haciendo música nueva tal vez inspirada en lo que podríamos creer fuera la música prehispánica pero la música en sí la música de esa temporalidad no sabemos cómo es hay textos de algunos cantos de algunos poetas que sí están consignados como cantos pero no conocemos la melodía no conocemos los instrumentos con los que se tocaba etcétera pero fueron hechos fueron muy populares pero no conocemos todo eso se quedó en el olvido se quedó destruido tú eres muy diplomático para decirlo de Jorge Reyes yo lo diría de otra manera cuando me han preguntado yo lo diría de otra manera porque tú eres muy diplomático pero bueno así lo dejamos porque si no la otra es recuerdo una situación muy conmovedora cuando el general de mi padre ustedes fueron a apoyar a un gran músico que era mi padre y fue muy emotivo cuando ustedes o sea que estaba bajando el fuéretro de mi padre a la tierra pues y ustedes estaban tocando fue muy emotivo realmente a mí es uno uno de esos recuerdos que me quedan ya para toda la vida ¿no? y bueno pues ¿qué más? hay muchas cosas que bueno mi experiencia de trabajar con ustedes varios años fue algo increíble ¿no? viajar andar para allá para acá en condiciones a veces abstractas diría yo pero pero muy divertida siempre ¿no? con todo claro siempre que no estaba bien chiquito bueno todo eso causa mucha emoción escucharte y bueno ahí les dejé les he estado insistiendo en el primer libro de nosotros del proyecto cultural hay tres artículos o sea hay uno de Alejandro hay uno de Agustín ahorita que Alejandro estaba hablando de los batimentos ahí está el artículo otro de Agustín que habla de los de las trompetas y otro de Cristel que habla de la donación de los de las réplicas que nos hizo tribu a la asociación para nosotros entregarse el archivo histórico acá de León entonces hay tres artículos ahí de música si se van a estar buscando en el en el YouTube o con los chamanes chafas y que les dicen el instrumento es el instrumento de la muerte pues entonces ustedes saben pero hay gente especializada precisamente para esto son estas pláticas para no dejarnos llevar por lo que escuchamos por ahí ¿no? pues sí ese es mi comentario Alex no pues gracias muy acertado pues efectivamente pues no o sea desafortunadamente pues a veces el lenguaje popular es el que corre rapidísimo y el lenguaje técnico el lenguaje que pues de alguna manera nos remite a fuentes confiables se queda solamente en las aulas ¿no? en el medio académico pero bueno es así desafortunadamente ha sido así esperemos que este confinamiento este proceso que estamos pasando en la humanidad pues sea una llamada de atención ¿no? para voltear las cosas para tratar de hacer conciencia de lo que uno tiene a su alrededor y pues cambiar todo ese tipo de pensamientos tan materiales así que nos llevan a tener o a crear errores en la vida ¿no? de como esto que estamos hablando en fin pues ojalá que pues esta esta pandemia pues nos nos cambie el sentido de nuestras vidas para bien ¿no? o sea porque obviamente pues no no podemos aplaudir lo que está devastando porque pues se han ido a seres muy queridos etcétera pero sí pues sí lo que por lo menos en mi persona ha sucedido es tener pues otro tipo de pensamientos quizás más más cercanos a lo que tengo a lo que tengo en mi entorno aquí familiar etcétera ¿no? y a veces uno pasa como desapercibido pero pues uno voltea hacia hacia lo que tiene hacia lo más cercano así mismo o sea haciéndolo expandiéndolo más haciéndolo más de manera macro igual yo creo que lo que tenemos alrededor como cultura pues México es un país maravilloso del cual podemos aprender mucho entonces ojalá que cambie estos pensamientos sí y además por último yo aquí tengo la tesis de ustedes la de arqueología la tengo dividida en 8 en 8 pdfs porque está muy pesado entonces si tú me das la autorización yo la puedo compartir aquí en este grupo para que la gente que la que la quiera pues la pueda tomar de ahí ¿no? porque luego en la mediateca en la mediateca en el INA de repente puedes entrar y a veces no yo aquí lo tengo en pdf hay algunos que pesan mucho por las mismas imágenes que ustedes pusieron pero si me das tu autorización yo la comparto aquí en este grupo sí claro igual y en caso de que digo son 8 pdf es mucho entonces igual yo lo tengo en 3 igual pueden conectarse conmigo igual totalmente autorizado que puedas difundirlo pero igual si se conectan así y cualquier duda que tuvieran hacia el futuro o quisieran charlar directamente ya conmigo o con Agustín pues ahí estamos presentes ahí les pasas también nuestro correo hasta con Tenoche ahí está Tenoche ahí está ahí está pueden platicar ajá tribu Alejandro ah no es al revés Alejandro guión baja tribu a ver ya lo estás escribiendo ya sí Tenoche me está ayudando aquí Alejandro guión baja tribu arroja hotmail.com ahí pueden estar en contacto directo conmigo entonces pues cualquier duda cualquier aclaración cualquier sugerencia pues es bien recibida entonces estamos ahí a la orden para para Carlos entonces pues pues quisiera recordarles hacer énfasis en que bueno aquí ya estamos analizando los instrumentos pero ahora me gustaría que los escuchen en un contexto moderno para que vean lo que se puede hacer con estos instrumentos y con otros son otras sonoridades les recuerdo es este viernes 29 de mayo a las 8 de la noche búsquenos en facebook como arroba musica tribu este ahí estamos y pues ojalá puedan darse ese tiempo si no tienen que salir a comprar el pan pues entonces quédense cómprenlo antes y se toman un chocolatito o un cafecito ahí para para escucharnos y este y la próxima conferencia es ese mismo día de 10 a 12 igual espero que esta vez el chamuco no se nos se nos meta otra vez con las técnicas con la técnica hay que hacer una prueba si ya este pues aquí afortunadamente tengo a Tenoch que es este pues de mucho apoyo al cual le agradezco mucho que esté aquí presente y auxiliándome y pues a todos ustedes pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharme de de tratar de de explorar otros sonidos en su vida ahí va y pues exactamente este ese es el del concierto por favor ahí este visítenos ojalá tengan chance este sé que les va a gustar sé que les va a gustar mucho entonces pues igual alguien había alguien había que decir que se siguían fabricando instrumentos si si nosotros pues esto precisamente nos ha orillado a presente para tener control del sonido lo más preciso o lo más fiel posible a los originales pues hemos conocido todas las técnicas de construcción de estos instrumentos en los diferentes materiales la cerámica la madera el hueso en fin y este pues hacemos reproducciones de cualquier original pues la tesis de nosotros ha servido incluso hasta como como un catálogo porque hay mucha gente que nos pide hacer obviamente o sea y lo digo abiertamente no los hacemos iguales a los originales porque esto sería este pues una una falta porque estaríamos falsificando y eso es muy penado por por la ley entonces pero podemos hacer instrumentos similares en sonido pero sí diferentes en imagen para que pues si a alguien de ustedes se les antoja tener algunos de ellos pues con toda confianza nos dicen y pues nosotros aquí se los fabricamos muy bien carnal pues muchas gracias muchas gracias a todos fue un gusto tener aquí a mi canal siempre bueno cuando venía acá a León siempre le apoyaba yo con con los instrumentos y hacíamos una 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 es una como sesión de dos silbados y poner a viajar a la gente ¿no? con esos dos silbados aquí no creo no sé si se vaya a poder aquí bueno ya a ver si yo sí lo percibí hace rato con uno de los instrumentos que tocaste sí lo percibí poquito pero sí entonces a ver si el viernes se puede lograr ahí con el tenosh porque si es muy interesante esa dinámica y ese ese sonido que se hace con los dos instrumentos al mismo tiempo que es parte de lo de lo que ha estado hablando Alejandro de cómo cómo este cómo hacer que el otro sea menos a partir de los sonidos de repente ¿no? de cómo minimizar al otro así es así es muchas gracias vemos de qué manera aquí podemos adecuar o hacer unas recreaciones solamente con estos instrumentos a ver si se alcanzan a escuchar bien ahí tenosh le vamos a poner a ingeniar ya le di las sugerencias a tenosh ahorita ya le di alguna sugerencia para lo del mouse para lo del sonido ya le dije más o menos va que va pues aquí aquí hizo todo un despliegue de tecnología que es si lo hubieran es impresionante pero bueno para que ustedes tengan un sonido muy padre pues espero que la siguiente vez este todo esto sea también esté aquí para que ustedes lo puedan apreciar mejor y podamos aprovechar para hacer unas recreaciones con estos instrumentos y les recuerdo en la noche de ese mismo día el concierto de tribu conéctense con nosotros les recuerdo es arroba musica tribu y ahí estaremos presentando Witz y Lopochtli el sol naciente que es un trabajo de fusión que fue creado en 1997 muy bien perfecto gracias canal un abrazo hablamos por teléfono gracias a ustedes gracias a todos por conectarse y pues nos estamos viendo el próximo viernes abrazo nos vemos esta noche gracias a todos gracias a todos